Hola, yo soy Enrique Montero del Programa Social Talleres de Artes y Oficios Comunitarios y hoy vamos a aprender cómo se toca el son del sapo en la jarana en la afinación pormenor. Este son tiene dos partes, el verso y el estribillo. El ritmo del verso está a contratiempo y se toca así. El ritmo del estribillo es idéntico al del colás. Y aquí van las pisadas del verso. Primera, segunda, primera, primera, tercera, segunda, segunda, tercera, segunda, segunda, tercera, primera. Y ahora las pisadas del estribillo. Primera, primerita, tercera, segunda, segunda, segundita, tercera, primera. Entonces el verso se toca así. Estribillo Verso Estribillo Los versos se cantan en espejo. Si fueras una ranita, te invitaría a un charquito. Te invitaría a un charquito, si fueras una ranita. Y entonces tu acompañante te responde exactamente lo mismo. Si fueras una ranita, te invitaría a un charquito. Te invitaría a un charquito, si fueras una ranita. Y ahora cantamos un estribillo. Ay, sapo, sapito, deja de croar, que con tu ruidito me voy a enamorar. Y tu acompañante te va a contestar con otro estribillo. Ay, mala ya el día cuando suspiró, se cayó el fanguito y casi se ahogó. Todo listo para tocar y cantar el son del sapo. Si fueras una ranita, te invitaría a un charquito. Te invitaría a un charquito, si fueras una ranita. Si fueras una ranita, te invitaría a un charquito. Te invitaría a un cojito, si fueras una ranita. Allá por la mañanita, te escribiría un versito. Te escribiría a un versito, allá por la mañanita. Allá por la mañanita, te escribiría a un versito. Te escribiría a un versito, allá por la mañanita. Ay, sapo, sapito, deja de croar, que con tu ruidito me voy a enamorar. Ay, mala ya el día cuando suspiró, se cayó el fanguito y casi se ahogó. Todo esto y más podrás aprenderlo en el taller Zones de Animales para Niños. Gracias. 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 Gracias.